Después de dos meses de trabajo, el vial que conecta a la calle Antonio Moreno García con el Camino de Coín ya es una realidad, esperada tanto por los vecinos como por los comerciantes. Muy bien, porque así la verdad que despeja mucho el tráfico y nos viene bien a nosotros también que somos los comerciantes de aquí. Para el próximo curso en el Instituto Vega de Mijas podrán disfrutar de una disminución considerable del tráfico como también una mejora en el acceso peatonal, algo que tanto padres como alumnos esperaban. Pues mejor porque los coches antes tenían que dar la vuelta por allí y se armaban muchos atascos y era más lío. Así, gracias a esto, los coches pueden pasar por aquí y es más fácil. Las obras que han sido financiadas por los propietarios del sector urbanísticos donde se asienta el vial no solo disminuirá el tráfico en la zona del instituto, sino también en el tramo del Camino de Coín. Va a aligerar bastante el tráfico, yo creo, ahí en la rotonda, porque la gente que tenga que irse para allá no tiene por qué ir hasta allí adelante para luego girar, puede atravesar por aquí. Para llevar a cabo este nuevo tramo fue necesario derribar un antiguo almacén de materiales. Ahora se cuenta con una nueva calle de dos carriles para cada sentido de la circulación con aceras y diez plazas de aparcamiento.